El abogado Pedro Ubersamblano Aguirre, pensionado de Ecopetrol, presenta en Barranca Bermeja su obra de superación personal sobre los techos. La obra literaria se llama Sobre los Techos y el lanzamiento va a ser mañana 20 de septiembre a las 6 y 30 en el Hotel Bachué. Y la obra es de superación personal. La motivación son muchas. Una es que el mismo libro dice Sobre los Techos porque hay que empezar a escalar peldaño por peldaño. Ya mi hija iba terminando bachillerato, pues yo no me podía quedar atrás y traté de surgir y ser bachiller. Luego ella fue bachiller, yo llegué a ser profesional, después ella fue profesional y yo hice una especialización. Yo he especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. El abogado Aguirre indicó que le unen a Barranca Bermeja lazos entrañables como el hecho de que sus hijos hayan nacido en esta tierra. Pues mi de esos con Barranca Bermeja es mi tierra, aquí nacieron mis hijos, aquí me hice como persona, como padre y como escritor también. Quedan todos los barranqueños o barramejos, quedan cordialmente invitados para que se acerquen mañana al Hotel Bachué, 6 y 30 de la tarde en este local. El acto de lanzamiento de esta obra tendrá lugar en el Hotel Bachué este jueves a partir de las 6 y 30 de la noche.